No, man. ¿Nunca te ha salido así con un dientito? ¿Dientito? No, mami. ¿Neta? ¿En unos tacos? Aquí no, obviamente. Allá en mi hood, en mi mero hood. No, tampoco voy a decir acá. Porque también si comes ahí, sé que... No, un dientito. ¿Sí, no? Un dientito filocito. No, o sea, está bueno. O sea, yo creo que era... Yo creo que era un Félix, güey. Era Félix. ¿Era un Félix, güey? Sí, porque tenías... Entonces, cabrón, güey. Una uñita bien puntiagudita, así como... Sí, güey. Sí, dije, no, mami. Este animal está muy flaquito. Era muy flaquito. Era buena onda, yo creo, ¿no? También. Que vamos a la vez, a bandita que traza. Bienvenidos a un tour gastronómico más. Andamos aquí en el Metro Impulsora con el profe Yoga Fire, mami. Muchísimas gracias, canal. Una vez más, uno de los favoritos del canal, aquí el buen yoga, ¿eh? Haciendo duplo, haciendo duplo una vez más porque el público lo pidió. Sí, el público, el respetable, ¿no? El respetable, el monstruo de las mil cabezas, mi madre, ¿no? Nos pidió, nos pidió este episodio. Aunque nada más nos pida eso, no hay fe, ¿no? Mi madre, hoy nos vinimos aquí en Metro Impulsora. ¿Tú conoces la zona por aquí? ¿Sí le topas? La verdad, he peinado ya de varios años esta zona, sí, machín. Muchas veces nos hemos bajado por acá. ¿De todo tipo acá, de cotorreos? Sí, de todo tipo de cotorreos y, pues, la verdad es de rápido, ¿no? Aquí, ya sabes, el estilo de vida es en corto, es sobre la marcha, en la carrera y, pues, nada como una botana, ¿no? Ah, güey, vamos a hacer una botanita, ahorita la vamos a tragar bien recio, pero antes, ahorita me decías esto, lo bien clásico, ¿no, güey? El puesto de periódico, ¿qué fue lo que era? El extinto, el puesto de periódicos, carnal, porque ya fuete, billete, ya fue. Sí, güey, ahí, andábamos hablando de aquel periódico, el Metro, güey, famoso, güey, que ya sabes que la página de en medio tenía acá, Era la dama, ¿no? Era la tipo Playboy, ¿no? Sí, güey, crucigrama. Y aparte tenía como una sección la dama, ¿no? Si la entrevistaban. Ah, Simón, güey. Sí, fíjate que era un periódico muy orientado para, como por allá, ¿no? Sí, como para la paja, ¿no? Sí, para la banda. Sí, para la paja, de acá y luego como para, este, como fetiches bien raros de la banda, acá como sangre y aporte al lado. Claro, pero los encabezados, ¿no? Sí, güey. Más que nada, los encabezados son un clásico del Metro, ¿no? Un clásico del periódico Metro, ¿no? La neta. Sí, pero fue lo último que se supo, como de ese tipo, ahora pura fake new. Pura fake new, mi mayor, ya no hace reportajes como antes, ya hay periodismo como antes, chingada madre. Ya valió verga. Mi yoga, que para dónde le damos, tú dime aquí, ¿qué hay de comidita? O mira, ahí yo veo que hay algo de 10 pesos, yo no sé qué vendan, pero es de 10 pesos, yo te invito a algo de ahí, ¿cómo ves? Yo creo que sí nos alcanza, vamos a ver. Vamos a ver qué tranza. Aquí es lo de a 10, hermano. ¿Qué es de 10, comadre? ¿Qué hay? Todo. ¿Todo? Lo que quieras, te vendan a 10, hermano. Todo tipo de botana, güey. Está acá y todas, ¿no? El hot nut. ¿Dolito Diablo? Ese ya desapareció en el 98, pero aquí mi comadre estaba a los 10, ese ya. Ay, güey, le quedan las últimas piezas. Ah, está buena, a ver, 8, me dio 10 pesos, ¿no? Oye, ¿habías visto galleta arcoiris en el día 10? Uuuu, miren, igual. Galleta arcoiris. No, así solita. Ah, dígame, también 10 pesos de galleta arcoiris, ¿no? Es así con salsa, jefa, por favor. Para el staff, ¿no? A ver, ¿qué tal es esta? Sí, güey. Esta es la clásica pandita de... ¿Qué tal ese? ¿Chido? Trae como rufle. Ah, pica chido. Este es el Mixed Flaming Hot, ¿no? Pero pica más que el Origi. ¿Sí? Ay, cabrón, sí, güey. Está chido. Está chido. Y acá es la clásica pandita de tianguis o de agrané. ¿Qué crees que ahorita no puedo? ¿Qué trae acá, no? Ayer me pusieron una muela. ¿No mames? Nueva. ¿Estás estrenando muela? La quise estrenar contigo, hermano. Güey. O sea, comiendo... La huevoca toda madre. Comadre, ¿cuánto bebemos? Cuántas mecharecas van a echar las manitas, ¿eh? Aquí ya saben todo. Ah, no, mira, que sean los 50. Me echa de estos. Por favor. Ándale, los pezoncitos. Los pezoncitos, ya los conocí como los taponcitos, pero tú los tomas como los pezoncitos. He oído llamarles así, yo la verdad... Están chidos. Yo les digo tamborcito. Los pezoncitos están chidos, sí, güey. Tortido a tu tostón, hermano. Qué chido, tío. Ahí se ve, conferencia, poco más. Date una monita de esta mira. No, sí. Bueno, a ver. Está bien buena, güey. ¿Undale? No, no manches, acá toda madre, güey. ¿Cómo está en la infancia? Muy bien, quitó por 50 pechaguetes. Ya con esto empezamos mi yoga y yo te sigo. Para el retorno de donde está lo bueno, yo te sigo. Nos vamos a dirigir aquí a un pasaquito chido para bajonear, para tomar chido, cotorrearla y caminando, pues, ¿no? Ahí sabes, yo me tengo que llevar, pues, yo aquí en sus terrenos. Ah, vámonos. Muchas gracias, aquí te paga el padrino. Sí, visitaxi, padre. Nada de moto. Nada de qué moto, taxi todavía. Visitaxi, padre, no. Este... La esclavitud, ¿no? La esclavitud, ¿no? Del visitaxi, ¿no? La esclavitud del visitaxi. ¿Cómo si es un trabajo que no, mames? ¿No viste el de que le voy a echar ganas, no? Ya vente a vivir a mi casa. Ya tengo base en el mercado. Para conquistar a su ruqueta. Que por las tardes le voy a pegar recio al mototaxi. Al mototaxi, ¿no? Ah, mames. Ese güey nunca lo debe de dar esa ruca. Pero este si era, mira, puro horsepower, ¿eh, güey? No, mames. Sí, güey, pura baica, güey. Todavía está, este, pues, legalizada. ¿Legalizada la esclavitud, güey? Todavía es como... Ah, qué chido, güey, que todavía cae. Pues es que esta banda... Que eran las tradiciones. Sí, la tradición, güey. Y aparte le saca más a su viaje, ¿no, güey? Le saca más feria porque invierten la gasolina, ¿no? Sí, porque yo he visto incluso unos que... Mira, bajas la panza, machín, ¿no? Y aparte unos ya traen como unas tarifas, ¿no has visto? No, güey. Que se de aquí a seis calles, diez. Viaje con dos personas, se paga cada... O sea, ya como ciertas reglas que dices, no, pues, no le voy a perder, ¿no? Sí, güey, tampoco te mames. Y menos si estoy pedaleando, ¿no? Sí, güey, sí, porque sí son varias personas. Que le pierda el de la moto, ¿no? Sí, a huevo. No, qué chido, qué chido que todavía se mantenga aquí esas viejas costumbres, millón. Las viejas costumbres, ay, cabrón. ¿Tú tienes mucho de usar en tu día a día bicitaxi o mototaxi, güey? Yo sí, yo sí, la verdad, o sea... ¿Pacarle como a dónde? ¿Como a los cotorreos o de la cantón al metro o qué? No, por ejemplo, del cantón al Mexibus. Ajá. Es de uno de aventitos. Del cantón a la horrera, pero ese te lo puedes aventar bien, o sea, como a pincel. Ah, güey, va, va. Pero de ley, de este... Al puente de fierro, que es donde ya pasa para Indios Verdes. Ah, güey. Entonces, pues, en lugar de la combi que va toda cerrada, aparte de la señora... Más VIP, ¿no, acá? Vas tú solito, ¿no? Va como el viento. Sí, güey. Se te peina, ¿no? Sí, sí, está chido, güey. A mí me gusta. Está más fresón, ahí se va a ser más fresón. Y para todos lados es un veintón. Ah, está toda madre, güey. Allá sí es de aventón. Buena tarifa, güey. Y aquí, ¿qué pedo, güey? Aquí también es como tu zona de cotorrear o qué tranza. Pues, la verdad, tiene mucho que no vengo para acá y hay muy buenos spots por acá que sean. Pues, así, ya sabes que te salen en internet, ¿no? Unas guisba hamburguesas. Ah, va, va. Entonces, pues, ya tenía rato que no venía por acá. Este, está cerca de aquí la Fez. Ah, güey. La Fez, entonces, zona como de cotorreo, de comer mucho, chido. Y vara, ¿no? Generalmente, como que alrededor de la escuela siempre está vara. Vara, hermano. Eso está chido. Sí, pues, para el estudiador. Al menos aquí huele chido el pollito o las pizzas que le damos acá. ¿O uno y uno o qué? Sí, vamos a ver qué hay acá. A ver aquí. Vamos a empezarle. Buenas, buenas, jefe. ¿Has alguna así con tocinito? Ándale, sí, ¿no? ¿Qué le das tú, mi maicí? Sí, ¿no? ¿Una hamburguesita así con tocino, jefe, se puede? Jamón, tocino, tocino y piña o con todo. Tocino y queso, ¿no? Tocino y queso, ándale, tocino y queso, está chido. Mejor. Jamón y piña, ninguna de las dos. Yo sí, yo con todo, jefe. Lo que le ponga yo a mí, chame de todo, patrón. Ahí está. ¿Y la otra? ¿Con jamón? Con jamoncito. Sí, no, yo soy más carnívoro, ¿no? Ah, huevo. Y ahorita, mira, y vamos a ver qué también hay de este lado. Vamos a ver qué pelo. Si quiso de un lado, también se pide del otro, ¿no? Así es, pues, cuando estás cotorreando ahí con la familia, así se hace, ¿no? Sí, güey. Ah, mira este, ¿cómo se llama ese? ¿Cuál? Me espanté por un momento. Oye, qué padre está, ¿no? No, no, se ve chido todo ese costo. No, lo que quieras, mi madre, tú date grasa, mi madre. ¿Qué comemos? Tú, tú date grasa, aquí se ve chido y ya después tú lo llevarás para donde le conozcas. Pero aquí también se ve bien, ¿eh? Sí, la neta está chido ese. Y generalmente el carbóncito te llama la atención, ¿no? Sí, pues, es parte de la mercadotecnia, ¿no? Sí, güey. También propia, güey, que huela rico, pues. Uh, mira, y luego aquí. Está más caliente, ¿eh? Está chido eso, gracias, jefe. Está chida esa que aplicamos ahorita de estar de vividores. Y vamos platicándolo del puesto, hablando bien para que nos inviten. Ah, se ve bien rica la barbacha del jefe. ¿Está caliente? ¿Está caliente? Sí, está caliente. Para que se caigan de los hijos, dale, quémenselo. Quémenselo. Sí, güey. No, pero sí está, no, mira, todavía está. Ay, no mames. Es que es un pedacito del costillar, jefe. ¿Es así? No mames. Está bien rico, patrón, ¿eh? Esa parte como de pura grasita, hermano. Uh. Se ve, pero deluxe, ¿eh? Hasta para que llegues con un kilo de tortillas con la family. ¿Tampoco vas a ver? Una salcita y unos pinches saquitos de ese costillar, güey, ¿no? Ah. La tortilla es el paro para lo que sea, ¿no? Sí, güey. Tengo un tío que su espagueti también lo pide con tortillas. Sí, güey. Qué huevo, güey. Siempre hay que acompletar. Mira, no, sí está chido, güey. ¿Cabal la grasita? Sí, güey. ¿Cómo ves que le echan algo de salsa o así, mero? A ver, que no sé. ¿O que le echan acá algo? Algo variado. Sí, inglesa, tajina, fonjoli y salsa de elección, amigo. Ah, cabrón, no. Pues tú, ¿tú te laten de a soldado? Así como me la dio el jefe. Está chida, es un limoncito y ya, ¿no? Sí, un limoncito que nos regales. Y tan tan, ¿sí? Sí. Como Barney. Y un bolillito ahí sí tienes. Ahorita no. ¿Tampoco no? Una telera así, ¿no? Una telera, güey. Uh. Uh, mira. Sí, nada más. No quiere llegar, güey. Discúlpame. Ahorita una enjuagadita y lo echas ahorita, bajita la mano. No, no, se ha venipado así, ¿eh? Así por un limonito. Güey, de la parrilla al plato. Sí, güey. De la parrilla al paladar, mi yoga, ¿no? Me corto, ¿no? La mordí así como si no te hubiera... No, más que todo el hueso, güey. Así me rompió una muela, güey. A ver, ¿eso fue por un accidente, lo de tu melo o nada más acá? No, sí fue así como un huesito, güey. O algo, no me acuerdo. ¿Moriste al grado? Algún huesito y pum, ya nada más sentí así pedacitos, güey. No, mames, güey, cabrón. Vayan al dentista, no se tarden. Es en vos, güey. El consejo acá del profe yoga, ¿no? Sí, güey. Si te tardas, güey. Cuíratela. Va a estar peor, güey. La neta, no le hagan pasar eso a nadie, güey. A su jefecita. A su jefecita. No, pero... No, pues a la gente más cercana, ¿no? Sí, sí. Es la que la sufre, ¿no? De que sí huele feito, ¿no? La muela. Sí, 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 a huevo, güey. La muelita destapada. La muelita destapada, güey, sí, güey. La voy a hacer pasar por varias pruebas hoy. Yo estoy en una buena estrenada por una muela. La neta, sí, güey. Y me dijeron que no, pero... Es acá entre nos. Acaba, quita la tenaza, banda. No sale de aquí. ¿Qué tal la alita? Está chida, sé las salsas que le ponen el carnet. A ver, déjale. Le voy a dar también a la alita y... Y de ahí nos dejamos llevar. ¿Cómo ves una experiencia en visitaxi? Ahorita que nos lleve al lugar donde... Hay que tomar uno. ¿Bueno? Sí. It's a must. A huevo. Que se lleva toda la experiencia aquí del Edomex, ¿no? Ojo. Fíjate que... Ahorita vamos a un prendamás también. Hay unos ya de esa marca Bayash, ¿o cómo se llama? De la marca esa, este, hindú. Ya de esas como carritos, güey, chiquitos. Como en India, güey. ¿Cómo se llaman las de India? No sé cómo se llaman. Sí, pero unos pinches carritos acá. ¿Y hay aquí, güey? Ya no sé si... A ver si vemos uno. Si no, pues un clásico, ¿no? Ojo. La piel. Vamos a un visitaxi. ¿Cuál es la de compiña, jefe? Esta, hermano. A ver. Aquí está la de sin compiña. Esta, hermano. Aquí en casa, hermano. Esta bastante chido, jefe. Bien rifada, patrón. ¿Tú eres muy de hamburguesita, a mí, yoga? Soy muy de hamburguesita. ¿Qué es lo que más te la te haga comer? Yo creo que hamburguesita. Hamburguesita de puesta o naranja. ¿Cómo va? De las... Igual las carmonos, ¿no? Esas hay un chingo en todos lados, ¿va, güey? Sí, han de ser... Yo las topo las de aquí. Han de ser de Grupo Carso, porque topo unas... Las que yo topé son allá por Metro Aquiles-Serdán, afuera. Son muy famosas. Pero también hay afuera de... En La Bandera, ahí en San Jerónimo. En el Oriente también hay. En Coapa, güey. Y todas son las mismas. Nada más que acá ya le pusieron... Perdón, ya le pusieron pepinillos. No, no, esa es más clásica, los chivos. Pero esta es la clásica, esa sí, con su lechuguita y acá, mano. Esa es pura, me cae bien sabrosa, que está bien jugosita la carne, ¿eh? ¿Qué tal está la carne? Preparad, ven, casi, hermano, no hay nada. No, hombre, güey. Qué rifada, ¿eh? Hasta me fui para atrás casi. Sí, me va a caer que te llevan, güey. De la impresión. Sí, de la emoción, ¿no, mi man? ¿Me regalaste una servieta? Sí, gafé. Hasta varias, ¿por qué? Sí, porque yo estoy andando a limpiarme aquí en su cartoncito, jefe. Yo estaba andando aquí, de pasar los dedos por ese cartoncito, mi man. Y ya me iba a limpiar este con mi chamarra, güey. Sí, no, es la que aplica mucho. Como por dentro, ¿no? O sea, como que les voy, ¿eh? Ajá. O si traes un panto chido, oscurito, aquí también por dentro, ¿no? O sea, por ejemplo, estás tantita micheladita, y dices, ay, ya me quedó. Y ya metes así, le haces así. Ah, güey, está chido, güey. También luego me pasa así, el, el, para nada se cae, es mocosito. Nada se agarra de aquí la sudadera, güey. Ah, sí, de mocosito. Y a mí me pasa, por ejemplo, corriendo, que es mocosito. Y es por dentro, también así. No, del rompevientito, así, pues, como quieras de uno, güey, es lo de uno, ¿no? En tu pechito de cara, todo en tu pechito bien coquero, ¿no? Bien pecado, mi man. Se siente raro al principio. Pero sí, después, como dices, es tuyo, es parte de tu cuerpo, nada más que, pues. Estás regresando. Sí, a dónde es, güey. Me ha pasado que no quieren bajón. Sí prefieren una monedita, ¿no? Cuando te dicen acá, es una moneda para el vicio, ¿qué dices tú? Va, güey, date un lado, güey. Va, güey, porque fíjate, lo primero es decir, ah, ¿qué pasó? Ah, güey, acá, ¿no? Hacértelo ofendido. Yo estoy para comida. Muy fácil. O si no, no, canal, es más te dispara una coca. Según tú, bien, este, tú, bien moralmente, ¿no? Superior. No, güey, no mames, el carnal ya vive en la calle, güey. Que haga lo que quiera, ¿no? Sí, güey. No, ya. Le das un 10, un 5, tú inviértelo en lo que tú quieras. Puede ser que vayas a las de 5 pesos de la matita. Sí, que haga lo que quieras, güey. Y hagas 25. Y hagas 25. O que, pues, juntes otros 10 y te hagas de una, de un huasteco, ¿no? Exactamente, que yo creo que es el probable, ¿no? O una tibia, ¿no? Te compras ahí algo de... Es que la tibia está más... Bueno, ¿quién sabe si venden suelto en tu colonia? Te voy a ver si tienes que sacar la palería a la vieja escuela que te va a despachar con tu... No, si venden suelto no hay pedo. Sí larmas. Pero, sí larmas. Pero si no, sí, yo veo que el huasteco, ¿no? Sí, güey, pero pues también... Ya, ya, denle, si le van a la feria, denle, que les valga madre acá. Aparte, esa banda viene huyendo de sus casas porque sus mamás le decían a qué horas comer. Esos güeyes dijeron, va, ahora salgan de su casa. No, a mí nadie me va a decir a qué horas comer. A mí nadie me va a decir... Y quieren llegar a ustedes, güey, a decirle, ah, cuente por comida, pues que pa' todo, güey. Toma la mitad de una hamburguesa, tal vez decir, no, pues... Es más, yo tal vez decir... Mejor la metuchela. Mejor invítame un toque. No, si no, güey. Algo. Te voy a dar un veintito. Y está, pon una monita, mijo, tal vez decir. Para que se chingo una monita bien a gusto, padre. Y le voy a dar esta servilleta con mis moquitos, le voy a decir. Toque sí es regalado. Pero si traigo una bacha, una cucaracha. Muy agradecidos, ¿no? La banda que luego acá te limpia la nave en el semáforo. Que ni modo que te digan, ah, no me late la mona. No, nunca ha pasado eso, güey. Yo creo que nunca va a pasar eso. Que te digan, no, güey, ¿qué crees, güey? No me late andar loco de ninguna forma. ¿No? No, güey. No, yo estoy aquí por... Para pagarme mi escuela, te dice, güey. Sí, no, no te crees. Es que sí me sabía una historia así, güey. ¿Dónde vas? Y, o sea, mi mamá me contó que su mamá conocía a un señor, o sea, que siempre le daba... Ah, ¿cómo, cómo? O sea, un limosnero, pues, ¿no? Ah, güey. Siempre le daban como que... No, siempre le daba dinero, ¿no? Así que, órale, le coperas. Y que un día se ponche al limosnero. No, no me hace. Sí, que les dice que no, pues, que él estaba hecho. Y que las invitaban, o sea, que las invitaban... No mames, güey. Que tenía un canto anzote, güey. No mames, güey. Se la llevaba, güey, el don. No mames. Sí, o sea, sí de el dulce, carnal, que está más rápido sacarlo. O sea, hay banda que hace un quiñón, güey. Sí, 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 saca. De la mañana a la tarde saca un quiñón, güey. Y si le chambeaba recio, güey, es que no le paran y se saca una buena feria a la semana, güey. Sí, güey, o sea, imagínate sin hacer nada. No. De que no le inviertes ni el dulce. No, güey. Sí, nada más un poco de mugre, o sea, el disfraz. El disfraz que también solo se paga, ¿no? Sí, sí, güey. O sea, solo sale porque se va haciendo mierda. El uso de diario. Salita. El uso de diario lo va haciendo, sí, güey. Si te sientas todos los días en el puto suelo, pues ahí está. Y el jefe dijo, ah, qué pedo nada. No, no, ya estuvo. Ahí le va algo chido y las voy a invitar acá. No seas cabrón, güey. Tengo un cantón sote. No, pues hay varias historias así de... Convance truchas, güey. Un terror, mi mae. Luego ya dos viven, ya me señalaron, güey. Perdón, güey, perdón, manda. Yo fui, yo fui, yo fui. Hubieran llegado con un corrido, este... ¿Un corrido bélico? No, ¿cómo se llaman los otros? Sincopáticos. ¿Cómo se dicen los que según iban? Asintomáticos los corridos. Asintomáticos. Oye, no unos que como el commander. Corridos progresivos, padre. No, eso sí me prende, güey. Si hubiera llegado con un corrido, hubiera sido distinta nuestra reacción. Sí, 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 a huevo, güey. Tomando llanto y con un corrido, sí. Yo estaría palidín, güey. Sí, un poquito. Un poco palio. Ya andamos aquí en los tacos, güey. Que se ve que son los exitosos de aquí, mi mae. Porque hay gente formada. Aquí tienes que llegar como... Cuando vas al doctor de las similares, ¿no? ¿Quién es el último, no? ¿Quién es el último? Y ya le entiendes. Sí. No, ya le entiendes. Y ya con su cara de molestia, pues ya. Ya, ahí. Ah, ya es el último, no te vayas a meter, porque... Sí, güey. No, sí parece la fila del 24, ¿eh? Sí, güey. La neta, siempre es así, ¿no? Como que así se identifica el buen spot para echar... Sí, para echar a la casa, güey. Que haya gente. Sí, que es exitoso. O que te lo recomienden mucho, o que tú solito, como ahorita que vamos sobre la marcha, dices, no mames, aquí es. ¿De qué se ha hecho? Aparte, el suécio es suadero. ¿A poco no es lo que te iba a decir, güey? El suécio es suadero, no mames. Siento que aquí es pedir uno con gordito, ¿no? Uf, va, se va a ir viendo ahorita qué tranza. Hay que pegarnos más porque luego desagandalla la banda, ¿no? Sí, puede ser que nos metan, este, pues algo, no sé, para apartar, ¿no? Sí, güey, tu cubetita, ¿no? Una cubeta, algo así. Está chido, oye, güey, se apartamos el volador ahorita. Fíjate que llegamos a buena hora. ¿Es lo que? Yo creo que un poquito más y sí, este... ¿Ya nos la pelamos? Ah, ese es como un, ¿qué? ¿Será un tepachito? ¿Es tepache, amiga? ¿Sí es tepache? No, eso es de italiano. Ahí, me paró de culo, güey. Eso de italiano, no mames. Yo con mis, yo con mis, no mames. Yo con la ilusión, me vi bien, me vi bien, este... Tepache te dijo, no mames. Me respondí de forma bien europea y yo, tepache, ¿qué pasó, amigo? Me dice, ¿qué pasó, amigo? ¿Cómo que te pachas? Le sodé. ¿No le sodé? Una le sodé, italian sodé. Desde aquí, desde el meritito. Perdónen mi francés. Ah, güey, bueno, pues sí. Pues sí, el taco de suadero es clásico, ¿no? Debe haber un... O sea, no hay barrio que no sea barrio que no traiga un buen taco de suadero. Así como de esta... Ah, es que huele algo a va, güey. No, machín. Pues yo creo que es el olor de la carne acá que huele a fresco, como que algo chido, güey. Algo sabroso, ¿no? Sí, no, que lo acaban... Ah, carnal. Carnal, tiéndete. Tiéndete, carnal. Sí, güey. Yo creo que tú me iba a la... Es huyendo, padre. Es huyendo, adicta. Es huyéndose, hermano. Nunca te ha salido así que un dientito. Una vez me salió. No, mamá, ¿neta? ¿En unos tacos? Aquí no, obviamente. Allá en mi hood, en mi mero hood. No, tampoco voy a decir acá. Porque también si comes ahí seguido... No, un dientito. ¿Sí, güey? Un dientito filocito. No, seas cabrón. O sea, yo creo que era... Yo creo que era un Félix, güey. Era Félix. ¿Era un Félix, güey? Sí, porque tenías... Tú seas cabrón, güey. Una uñita bien puntiagudita, así como... Sí, güey. Y dije, no mames, este animal está muy flaquito. Era muy flaquito. Era buena onda, yo creo, ¿no? También. Bueno, los gatos son de cabrón. ¿Tu taquito de cat, güey? Cuidan a sus gatos, güey. Sí, cuidan a sus gatos, güey, del taquero, güey, ¿no? En general. ¿Y qué tal? ¿Qué tal recuerdas el sabor? O sea, pues es que no... O sea, estaba normal, güey. De huevo, o sea, chile, ¿no? Sí, estaba bien hervido, pues como tipo... Me acuerdo que compramos cabeza, güey. O sea, era surtida, según. ¿Surtida de cat? Ajá, güey. Sí, pues era de acá, de... No mames, güey. Más ching, güey. No, te acaso. No, te acaso, te acaso, güey. O sea, yo, bueno, por el... A juzgar, no soy tampoco... ¿Qué podría ser yo? Biólogo, ¿verdad? Pero crees que... Mi perito, pero... Mi perito, pero sí. Sí, estaba raro el diente. O sea, no era de res. Y también... No era de un pinche... No, güey, ¿y tú volviste a ir ahí después de eso? No, no, no. ¿Y qué crees que...? Yo veo un chingo de banda porque son tardíos. Son de esos de que llegas en la peda y todavía hay. ¿Por qué hay? Ah, pues sí. O sea, cuando hay tarde, pues... No sé, chingos. Sí, de gato. Y aparte tarde porque, pues, en lo que estás... Un ojo, ahora sí que un ojo al gato y otro al pico. Un chingo de salsa. Y ya viste uno, ¿ya viste? Ya le dices al chalán, mira. Mételo. No, la señal haces. Mételo tantito acá. Sí, güey. Sí, güey, chale, qué mal pedo. Cuiden sus gatos, cuiden a sus gatos. Mejor encierran el cochido. Se debe decir aquí, vengan con tiempo y sin hambre, güey, ¿no? Sí, ya vengan con... Nosotros que pasamos por un pre... Ajá, exactamente, güey. ¿No? Porque sí... Es un poco... La tienen como se merece uno, güey, y la filita es un poco tardada, ¿no? Pero... Aparte creo que... Se ve que acá van tempras. Sí, güey, sí. Se ve que estamos en el momento de que sí haya... Apenas alcanzamos el jugo. Y que no haya pura enchilada. Se va a pedir con Gordito ahorita, eh, se ve sabroso, güey. Es que es lo que siento que me llega, ¿no? Todo así de Gordito. Y aparte es como bien decías, mi yoga es vacación, ¿no? Es vacación, por eso también la raza... Sí. O sea, sí sale, se ven bien los negocios. Porque los chavos están de vacaciones. Sí, güey. Y se nota también porque los morros traen su tinta de cabello. Sí, güey. Sí, no me falta. Sí, güey. Sí, que se le ponen más acá, más intrépidos. La mamá le dice, ¿verdad? Feliz de vacaciones. Yo me acuerdo. ¿Alguna vez pediste chance? Sí, güey. Tinta de como a los 14, 15 años, güey. Acá me hizo un mechoncito acá. Me peinaba así como, ya sabes, de amanguito. Ah, de amanguito chupado. Y aquí uno en medio. O de rampa piojo, así. De rampa piojo, no, de manguito chupado. Y aquí en medio me hizo uno acá, uno bien colorado, bien rojito, güey. Bien rojito, ¿verdad? Me veía, güey. Como gallito. Sí, es bien indígena. Sí, pues como los estos chavos, los, este... Sí, pues como un penachito. Sí, como un penachito. Más que un moicano, era un penacho. ¿Tu primer tinta que das fue de millón? Ya, grandecito, güey. Sí, ya, tío. ¿Lo tenías que azul o qué? Lo tenía verde, acá verde, Billy Ellis. Ah, bueno, sí, sí. Billy Ellis. Y este... Billy, eras el Billy Ellis. Yo le decía como la Ellis. Y así. Y amarillo lo traje, azul. Sí, yo te recuerdo. Así fue, también fui la tristeza, sí. Pero de una mitad como Mónica Naranjo. Ah, bueno. Nada más me pintaba una micha de la otra natural. Así normalita. Para que miren que también traías acá el ácido natural, ¿no? Claro, o sea, pues más que nada, este, el cachete, ¿no? ¿Siempre has sido acá del look de greñita larga? Casi siempre, nada más una vez fui lompe. Cuando estaba, pues la cartilla, ¿no? Cuando estaba en la cartilla, sí me tocó, pero traía el de Daddy Yankee, algo estricto, bien cuadradito, la ceja de Don Omar. Ahorita, ese es el ritmo de vida de la banda que empieza, del Estado de México, que empieza el fin de semana desde el jueves, ¿no? Desde el jueves, acá la neta se cotorrea. Es raro el lugar que abre miércoles, salvo fuera un tianguis, pero pues aquí a partir del jueves es que se pone chido. Se pone lo sabroso. ¿Tú si eres de jueves, de cotorrea de jueves o qué te late más? Sí, a veces después de Radio Bajeros me gusta, este, si tomo en el programa y ya me entono. Ya te garantizas. Ajá, güey, ya llego directo a un spotcito, un ratito, sí es peligroso porque luego se puede seguir de días. Eso es lo peligroso y ya está el próximo Radio Bajeros, ya andas volviendo, que van todos los jueves, Radio Bajeros, ¿de qué hora a qué hora es? ¿de 7? Llegamos como a partir de las 7. Sí, a partir de 7 ya. Es que se vayan dando sus vueltas. Sí, güey. A partir de las 7 ya nos topan la neta. De acuerdo. Y sí, luego sí le agarramos de, o sea, es que aquí como que lo marcan mucho los lugares, ¿no? Ya sabes, viernes está al lugar, jueves, y ya casi toda la banda va a los mismos. Y hoy nos vas a llevar al del jueves al lugar como chidito del jueves. Sí, los voy a llevar a Lula. ¿A Lula? A Lula. Se oye bien, ¿eh? Se oye bien y está muy padre. ¿Por qué sonríes, tíos, ahí dos, tres, ahí, ya? Es que... No, que se acordó de aquella, ¿verdad? No, me acuerdo más bien de mi... Tus vivencias. De mis vivencias, güey, ¿no? Que me han hecho... Mira, mira, May, perdón que te interrumpa. Ahí va, es el... Ahorita vamos a... Y con su manera del gabacho, güey. Ese güey es acá. Yo también quiero ese el gringo, ¿eh? Me da más confianza que el... Que los nacionales. Que los otros, que otros, la verdad, sí. Pero perdón, mi May, antes de que pasara acá este hermoso vehículo... Nada más quería saludar como señor, ¿no? ¿Cómo? Cuando pasa la cámara que le hacen... Sí, ¿no? Sí, no, ¿qué te pasa acá? O el señor que... Y un abrazo, ¿no? A toda la banda. Como el pianista de Chabelo, ¿te acuerdas? Siempre... Ah, sí. Para el muestro, áge, áge, cálil. Y acá te damos un pianazo, ¿no? Y un cáliz. Y un cáliz. Esto es lo que yo hago. Mira, mira, mira ese... Güey, están chidos, güey. También es un cáliz, ¿eh? Mira. No, él va a pasar muchas veces. ¿Dónde está el ángel? ¿Dónde está el ángel? ¿Dónde está el ángel? Es que ya habíamos hecho reserv... Reservamos. Por primera vez quisimos gentrificar el servicio del visitaxi. Reservamos el visitaxi. Y quisimos reservarlo, a lo cual, pues, no... ¿Qué pasa? Ya quedando diseño. Es como... Sí, lo vamos a encontrar. Ya me voy a cambiar de casa, ¿no? Sí, sí, güey. ¿Qué voy a seguir? Tal vez de ruta, ¿no? Y seguiré. Pero sí, una de las mejores para visitaxiar, si tú tienes tu visitaxi, es aquí en la impulsora y el metro Nesa. Sí, a huevos. Acá de visitaxi, acá para toda la banda que le late meterle pata, ¿no? Sí. Está más chido. Si tienes el tuyo, afílate. Estamos solicitando, güey. Sí, a huevos. Mira, ese es más sencillo, es viaje sencillo, ¿no? Sí, ese... Oye, ¿y te cobrarán menos, güey? ¿El viaje sencillo te cobra menos o todos te cobran por igual? No, es todo parejo. Es todo parejo. Es que ya es de la suerte que te... Pero ya pasó otra vez, ¿viste? Sí, ya pasó el bike. Es que te digo que intentamos gentrificar el visitaxi reservándolo y... Sí, no, no, no funcionó. Es alcance, es alcance. Él anda generando acá, machín, güey. Ahí viene el del gabacho otra vez, pero ya viste que ahorita lo apaga y ya cuando viene con pasaje es cuando dice... Claro, sí. ¿Por qué gastamos la pila, no? Sí, a lo pendejo. ¿Por qué gastamos la pila a lo pendejo, güey? La verdad, cuando empezaron los visitaxis, güey, me acuerdo que se robaba bien machín en la... O sea, era muy seguido que te dijeran, me robaron la batería. No mames. Nunca te pasó ahí en el barrio que... Ah, ¿en mi nave o cómo? Y de repente ya no traes la batería y pasaba un visitaxi con estéreo, ¿no? Acá con los primeros tarántulas, ¿no? De nuevo. Era cuando empezaba el tuning. Era su bien pasado de lanza, güey. Ahí empezaba el tuning, ¿no? La influencia. De verdad era el tuning. Sí, las bocinas tarántulas son de ley acá, de carro, bien tuneadota. Claro, la otra vez vi un lugar de audio y la publicidad era una araña así como robótica y pedazos peludos. Algo como natural y... Ah, biomecánica. Claro, biomecánica. La biomecánica. Futurista, ¿no? Ah, tarántula audio. La tarántula, padre. Mira, saco. Como no tengo algo a qué ponerle... Aquí tengo las garras de tigre en el... No, aquí el tonelado se usa bastante chido. ¿Tú? ¿Tienes nave, güey? ¿O siempre te tratan de andar acá? Siempre ando a pincelín. Sí, va, güey, te tratan de andar acá. Yo soy un hombre de pasos, ya sea rápidos o... No, también en la... Procedo a pie o a carrera, ¿eh? ¿La moda así de todo? Sí. ¿Y baica no le das? A la baica no le doy, tampoco. ¿Y de navecita, cuál es acá la que te la tenías? ¿Te da una tuneadita o qué te...? Yo creo que un golfito, ¿no? Un golf. Un mk2, un mk4, o sea, el que sea, pero un golf. Esas son buenas, na. Ya, como un cabrio, ¿no? Esos modelitos estaban chidos, ¿no? Sí, pues que descapotable acá de junior, ¿no? De junior de barrio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, del señor que tiene puestos de película. Sí, que su hermana trabaja en el banco, ¿no? Que es la persona de ahí, de la cuadra. Sí, 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 de la cuadra ahí tienes tu golf. Sí, yo creo que eso es... ¿Ya qué? Uy, ya querías... ¿De qué tienes? No, yo voy suadero. ¿Me da uno? Por favor, no seas cabrón, dice. Una hora ahí es formado. Échame ahí lo que se pueda. Como dirá mi compito el babyface, échame media hora de tacos, dice. Media hora de tacos, mi mk4. ¿Cuántos pedimos? Una de sobrero con gordito, una orden, y otra de campechanitos. A ver qué tal, para probar. ¿Ese también? No, una vez ahí. Es que dijiste uno, dices... Ah, sí, vas, échamelo también una vez, mi mk4, ¿no? Ahí con todo lo que le pongas tú, mi mk4, no tengas miedo. ¿O el invitado de honor? Ah, no digas, mira. El trozo, casi sí te voy a robar un pinche trocito que se vea bien sabroso. No, mami, se ve chido, wey. Un limoncito completo. Siento que está bravucona esta, ¿eh? No, mk4. Yo soy maletón para lo que viene siendo el... ¿El picante? Pero, pues hoy es una ocasión especial, estamos estrenando muela chingada madre. Sí, wey, un aplauso para la muela de yoga para que se estrenen, ¿eh? Señora, está estrenando muela el yoga fire. Gracias, señora, muchas gracias. Está estrenando aquí, está estrenando la muela aquí con ustedes, aquí, mi compita. Gracias, muchas gracias, fue un esfuerzo. Fue un esfuerzo conjunto. Quiero agradecer también a mi dentista. Este... Voy a uno del chimi, wey, un chingón. No mames. Mamá, está bien verga, hermano. Dentista no la mamá, me estoy controlando. Es que tú tienes buena mazorca, ¿no? No, al contrario. O sea, buena, pero resistente, pero mala a la vista. Pero bueno, últimas es funcionar. Oye, funciona, funciona. No tengo la mordida chueca. Sí, eso sí. Eso sí, funciona. O sea, que sí te arreglarías la pianola en algún momento. Sí, wey, claro. O sea, sí es mi idea. ¿Sabes por qué no me he arreglado los dientes, wey? No. Porque de por sí se me entiende bien poquito al hablar cuando doy show o de pronto los videos, wey. Sí, 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 sí. De repente castoreas. Ajá. Y luego si me pongo más trabas. Pero nada de carillas y eso, ¿no? No, no, no. Nada más hasta donde tope. Sí, la arregladita, la arregladita normal y ya. Porque si no... O sea, los de la máscara, Nell. Sí. No, no, no. No, no, no. Así tanto, Nell, wey. La arregladita normal y acá ya con lo sienta que esté. Nunca vayan a comer con unos grills porque se les truena el diente. Te hace toda la madre, ¿no? Te truenas los dientes. Y seguir andas con esas madres, wey. Qué tan incómodo es tener los grills, wey. No, pues no. Ese es como una segunda piel. Ajá. No, pues que está el calce, wey. O sea, te lo hacen a tú. Ah, a huevo. Sí. Te entras así como zapatito. Sí, sin pedo. O sea, no necesitas ni presionar ni te duele, no. Y de pronto antes te ve el pedo acá y te comes acá algo y le das en su mano, ¿no? A veces si tomas, te quedas dormido con ellos. Puede ser muy peligrosa. No mames, wey, sí. Te lo puedes tragar y ahogarte. Mire, padre. No, pues se ve sabroso, eh. Vamos a ver qué tal esta salsita roja. La roja me latió, eh. ¿Sí? Es que soy acá, este... Ahí, ahorita te pruebas una salsa verde a ver qué tal está. Medio relax para el picante. Te deja así disfrutar. Ah, huevo. Oye, wey. Y entre esas madres que traes, wey. Este... ¿Es muy caro traer ese pedo en los grills? ¿O qué? ¿O depende? ¿Acá o...? Pues depende... Depende de con quién vayas. Sí, es caro porque el metal, pues son metales preciosos, entonces a huevo. Pero tiene que hacer acá un joyero. ¿Qué entonces esa madre? ¿Un joyero dentista o qué? Digamos que el grillero... Ah, ¿eh? El grillero es una combinación entre un... Un técnico dental o cómo se les llama así, ¿no? Los que... Con los que te haces las placas, los que... El dentista te manda a hacer tus dientes, tus guardas, tus coronas con un... Un ranguito más abajo, ¿no? Un carnalito de esos con un joyero, ¿no? O sea, porque es como la unión de dos mundos, ¿no? Si los quieres funcionales y duraderos, que no te lastimen y porque principalmente no deformen tus piezas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que rechino mucho los dientes... Yo también soy dos acá, ¿qué? Cuando tengo... Cuando uso completos, así mira, ya tengo desgaste. Ah, no mames, sí, güey, ese ve cabrón. Sí, se ve así como el... Ah, no mames. Ya casi como el Meraz, que tiene el de... El Meraz, sí. El de chupadedos, ¿no? El hoyito, ¿no? Sí, güey. Entonces, sí hay que usarlos como para lo que es, para la foto... Para acá... Para el video, ¿no? ¿Un concientito o no? ¿Está incómodo para un concierto? No, sí. O sea, uno bueno, uno bien hecho... Un concierto sin pedo. Puedes rapear con ellos, puedes hablar con ellos, no sé si te van a salir, no va a haber pedo. No, si te lo haces... O sea, por ejemplo, la parte del técnico dental falla, no te tomaron bien el molde o no tallaron bien tu pieza, pues te va a estar cayendo o te va a deformar, te va a estar lastimando. Ah, no, entonces... Entonces tienes que ir con alguien que ya se la sepa. Sí, alguien que se la sepa y también pues darle su cuidado, ¿no? Sí, yo recomiendo en México a Oral Sublime, con los que ya me hice unos, este... Unos de orégano y ahorita el carnal de Mayra Stach, que vive en Toronto, pero viene bien machín para acá, para México. A huevo. Pues si quieren hacer algo bien. Ya para que sepa la banda, ¿no? Sí. A mí me late mucho cómo se ve, pero... Unos de... Ando lejos, ando lejos de eso. No manches, sí se ve el chido. Unos con colmillo. A huevo, pero así chiquito, así como están mis dientes. Así que que me lo salgan. Aquí el profe yoga ya pidió acá el selecto, la burguesía, ¿no, mi yoga? Más que nada, cuando eres un tipo de realeza de barrio, ¿no? Güey, eso es la piel. De la nobleza. De la nobleza del barrio. De la alta nobleza. Sí. Te pides de trozo, ¿no? De trocito. Ese, ¿sabes qué nada? Lo que da tu jefe en diciembre. Nada, es cuando le caía la guinaga. Claro, hermano. Ahí era donde tu jefe decía... 15 de diciembre de 17. Es la primer posada. Ya, ya. Es la primer posada, decía el jefe. Ya para el 20 nada. Sí, güey. No, nada más ve esta orejita. Está este gordito, güey. No, güey. No tiene madre. No, mami. Está riquísimo, güey. No, gracias por esto, mi yoga. Por lo mejor que me poniste. Ahí van a pidas una de trocito, ¿eh? Ahí sí vienen aquí con mi canal. Como le muestro a Miguel Ángel Jalilli, güey. Sí, güey. A huevo. Sí, pues sí vienen aquí pidas una de trozo. La neta está bien verga. Sí, yo creo que con trozos... No, mami. Es que sí se... Mira, ¿eh? Original y copia le ponen, güey. Muy bien. Como en el seguro. T- Sí vi ese que te ofreció un... Sí. De puro gordito. ¿Sí le entraste a esta collar? Lo vi. ¿Micho y micho o qué? Uno más para probarlo. Sí, hay uno acá, una vez para que andamos acá. Sí, uno de gordito, mi yoga. Por eso, no sé si han notado que a partir de que me pegó el fresero, fue como Spider-Man, que lo pica y se hace araña porque agarró su forma, que me hizo forma, me picó el fresero. O sea, ahí me pegó más, yo tengo forma igual de pendejo todavía, güey. Sí, güey. Ahí me dio el triple. A mí me abrió hasta la cabeza. ¿Qué tal el pirotazo del fresero? Algo bien, eh. ¿Rico? ¿Lo disfrutaste? Ah, gacho. Así es la adrenalina. ¿Qué tal vienes acá? El buen yoga es fanático de la lucha libre, no sé yo. Sí, sí me gusta. Como buen mexicano, güey, de acá del barrio. Tacos, lucha libre, mariachi, sombreros. Lucha libre. Oaxaca. Tulum. Ah, no, pero no, sí. También le sabes al deporte. Me gusta, sí me gusta. Te ha tocado ya que te... ¿Así a las dos? ¿A mí? ¿Ya te tocó? ¿O puro Lalo? Pues, no, o sea, como que son fans de acá y me topan por... De rebotes. De rebotes, sí, sí. Ajá. Pero así dos, tres banditas. Pero acá el yoga le cayó. No sé si ya lo habíamos dicho esto la vez pasada que nos topamos en el tianguis. Pero tú le caíste a las dos luchas de Tlaloc. Sí, sí, la verdad me tocó. Sí, la verdad me tocó. Sí me tocó este... Sí, el debut oficial de Tlaloc. Sí, sí te... Pero sí, la segunda ya te veas, no. Sí, más guangomba. No, más... ¿Ah, sí? Pero más... Más dado, ¿eh? Más dado. O sea, como que hasta teniste más... ¿La tercera tú dices que sea la vencida? ¿Tú la tercera sí ya crees que... ¿Ya tienes como prospecto? ¿De quién? Pues ahí ando viendo, pero sí se arma la tercera, ¿eh? Sí, ¿tú quién crees? ¿Tú quién crees? ¿O una celebridad? ¡Ah! ¿Ya? ¿Me estás retando? ¿Me estás retando y llega? ¡Uh! ¡Un rapero! Un rapero que anda agarrando cuerpo. Es que acuerpo. Que acabo de acuerpar, ¿no? No, güey. No, güey. Pero sí estaría chido. Yo sí... Mucha banda quiere la tercera de Tlaloc. O sea, ahí ojalá se arme y a huevo vas a estar, mi madre, también. Ah, claro. Hasta salimos rapeando. A huevo. Por el pasillo. Padre. Ya se armó, ¿no? Me arranco la playera y así cosas. Ya se armó. Pero es acá con la... Yo me sé el speech. Es acá con la llave. Y el abrazo también sale. Ahí acabándolo, ¿no? En medio del ring. Acabando. Abrazo, hermano. ¡Uh! Híjole, te habíamos dicho... Mira, mi hermano, para qué te... Bueno, sí se lo chinga la banda. Sí, gracias. Aquí se lo chinga la banda. Cómo no, mira. Gordish. Gracias, mi chaval. A ver. Pues mi madre queda uno y uno. Sí, sí, sí. Y luego, aprovechando que nos dijeron que son gratis, ¿no? ¿También? Sí, muchas gracias. El carnal de esta... ¿Cómo se llama la taquería, Padrino? Taquería Doña Mari. Doña Mari. Taquería Doña Mari. ¿Aquí en qué...? ¿Esta cuál es? La Noria y Herradero. ¿Herradero? La Noria y Herradero. La Noria y Herradero. La Noria y Herradero. En Herradero, padre. Hacienda de la Noria y Hacienda de Herradero. ¿O es Avenida Noria? Pues Noria y Herradero, ¿no? Pero aquí en corto, este... Yo creo que sí han de ser este... ¿Dos, tres cuadritas del metro impulsora? Leve. Un leve, ¿no? Un leve. Sí, acá. O sea, de ahí se ve el metro, miren. Y aquí se le hace el agradecimiento al carnal, ¿no? Obviamente con un... Con un lente, chingo. O sea, de aquí se ve el metro. Obviamente con un, este... Con otro lente. Con otro lente, pero... Pero no, sí. Muchas gracias. Se ataquería Doña Mari. Nos trató como, pues... Como realeza de gueto. Como no nos lo merecemos, mi hermano. La verdad es que no nos hemos portado tan chido. No me merezco este trato, sí, sí, sí. Pero... Sí me chingo el taco. Cómo no, eh. Cómo no, mi hermano. Toma, mi madre. Mira, si quieres ver el pedazote. Acá está, mira. ¿Qué pasó, mi yoga, eh? ¿Ya enseñando el pedazote? ¿Ya enseñándole el pedazote al Santos o qué? Ya cayeron. ¿Quieres ver el trozo? Acompáñame. Tengo unos patines en la bodega. No mames, este de gordito está poca su pinche mal, eh. Hay que huir de aquí, mi maiz, si no... Hay que huir porque voy a pedir otro de gordito y si no... Pues voy a ver en la necesidad de descomer. ¿Ah, sí? No, no es cierto, no. No, pero vamos a darle, ¿no? Vamos. Sí, porque aquí este maiz nos va a tener a taco y taco y le va a faltar un par de cositas más, mis maiz. Mi profe yoga, después de una buena tragazón, un postrecito, padre. Ah, mi güey, qué pedo. Nos atacaron con uno de gorro, así, pum. Sí, güey. No, de hecho, yo cuando le dije, me das uno con gordito en trozo y que me mande una orden, güey. Dije, no, este está con todo. Y le dimos en su madre la orden. No mames, es que también mis respetos para el staff, eh. Sí, aquí también. No le hacen la mueca, nada. Sí, no, saca todo, todo le entra, güey. Que ve que todo, que escamol, chapulín. Sí, todo, mi maio, todo acá. Muy bien. Se rifan el físico machín. Pues ahora sí ya toca el postrecito, el postre clásico, ¿no? La fresita con crema, mi maio. Y un arrocito con leche que nunca puede faltar. Hola, amiguita. Sí, güey. ¿Qué nos recomiendas acá? ¿Cuál es el postre chido? A mí se me antojó una... ¿Una fresita? Una fresita con crema. Fíjate que yo... El chiquillo, por favor, comadre. Fíjate que yo soy muy de un flanecito napolitano, ¿no? Ah, también se ve chido, aquel flanecito napolitano. Va, colecherita, está bien. Muy bien la fresa, eh. Bien despachada. Sí, güey. Sí, sí, sí. Como debe ser, como Dios manda. Y fíjate que del postre es ese. Y acá para que luzca la uña de mi comadre. Están recién, te las acabas de hacer, ni modo que no salgan en el video, comadre, va. Es top acá en la industria alimenticia. Es así. Es así, es así, solito. Sí, güey. Está chido para la industria alimenticia porque lo haces lucir, ¿no? Haces lucir acá la uñita, güey. Sí, claro. Como cuando barbereas y traes buena uñita también. Ah, también está chido. Pero, ¿tú le sabes también acá al barbero, eh? Sí, de hecho, este… Todavía te rimos, de pronto un cortecito y ya ven. De hecho, vamos a regresar al negocio. No mames. Sí, estoy yendo ahí una actualización ahorita con un brother, con el carnal Ocam. Mi mae. ¿Eso es un barbero acá? Sí, sí. Ahora sí que es el barbero perso acá de la banda. Ah, huevo. Y este, para regresar al juego, hermano, porque sí me late, eh. Sí, sí. Y por acá también, pues, se gana bien y la bandilla lo pide. Muchas gracias. Sí, a huevo. Las bandas que dicen, ah, córtame. ¿Qué pasó, carnal? Ya no cortas pelo y tú. Chale, como de amaje, ¿no? Se me está yendo ahí una luz. Sí, a huevo. Sí, es algo que puede estar acá. Y si te late, güey, pues… Sí, me late un chingo, ¿no? Sí, ahorita ya me compré. Ahora sí que todo mis máquinas, ahorita nuevas. Bien chido. Como morrito. Se le va a casarme un cortecito acá, estaría chido. Sí, hermano. Está fresón acá. No te cortas abajito, ¿no? Ajá. Un ladito acá, nomás. Así que la, este, el… Donde se agarra el Playmobil, ¿no? La… Ándale, güey. Tengo lo de puro Playmobil, nada más. Ah, está chido, eh. Amigos. No, está bien, bueno. Está chido aquí el postrecito, comadre. Muchas gracias. Acá la fresita con crema y lechera. Fíjate que… Eso ya todo tiene que haberse dejado de hacer cortes. Mmm, un chingo, güey. Yo creo que no tengo, o sea, la última barbería que tuve fue en la pandemia. Pues, o sea… O sea, que… Donde le caímos una vez… Ahí cerré, güey. O sea, cerré la pandemia desde ese… En el centro, ¿no? Estaba en el centro, ¿no? Desde ese tiempo no he tenido barber y no me he dedicado a barberear desde hace un rato. Entonces, yo creo que ya, ¿no? Es tiempo… Sí, a huevo. De echarme unos cortes. Unos cortes. Me late bien machín, la neta. Y de repente sí, este… Pero vamos a regresar igual acá o ya vas a regresar acá como renovado al estilismo unisex, güey. Ya vas a abrir todo este estilismo unisex, acá en vez de… Claro. No les puedo decir cómo va a quedar, ¿no? Pero les puedo adelantar un poquito. Ya, huevo. Sí, pues puro corte de autor, güey. Es lo que vamos a realizar. Un cortecito de autor nada más. Fíjate que yo… Qué loco, güey. Tanto me tardé para volver a cortar, güey. Que se pusieron de moda de nuevo las grecas, güey, ¿no? O sea, antes nosotros éramos bien grequeros, güey. Sí, sí. Y de repente nos quedamos sin chamba. ¿También hacías grecas? ¿También, güey? No mames. Yo, o sea, si me pedían un ojo así de alguien, lo hacía. No mames, güey. Ahí con una carilla, algo así. Sin pedos, güey. No mames, ojo, sí. O sea, sí sé dibujar acá con la máquina. Un clavillazo. Si te pidieras una clavillaza aquí en la sien. ¿Qué tal? Los comediantes clavillazos y de este lado acá… Capulina. Capulina, Gato, Gaspar Enayne. Un Versus. Un Versus. Un Versus en tu cabeza. Quien es el mejor, ¿no? ¿Gaspar Enayne o qué? No, pero sí, o sea, algo así no tan realista, pero sí. Sí, se dibujó chido. Un buen dibujito. Sí, talarañotas perronas. Ah, güey. De todo, ¿no? Ah, sí, no. Pues aquí sí bufa, eh. Está chido. Sí bufa aquí la banda. Ah, güey. Aquí se acababa talallantos. Ahí van a cabo, qué chingados. No, a huevo. Ese fue como un… ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Vio la cámara a lo lejos. Si, algo lo tengo que pasar ahí. A driftear. Sí, cómo no. ¿Y si drifteó chido, eh? Sí, güey. Acá yo también le digo chido. Ahora sí que… Te digo, güey, que olvidate que se volvieron a poner en moda las grecas. No, pues están en corto esas grequitas que se anda haciendo la rosa, eh. Ah, güey. Están en Fabián Lavalle. Sí. Y antes se cobraba caro. Ahora creo que es parte del corte. Ah, ¿sí? Sí, porque antes era una greca y ahí la dejabas iris. ¿Cuál era acá en un corte casi que te pagaron chido? Por ejemplo, una vez hice un ojo con la pirámide así, una onda masonzona. Y acá atrás en una nuca, güey. Será el ojo… En una ceja, dices. Acá era la ceja de un carnet. Sí, es un pedo hacer un corazón. Imagínate esa madre. No, pero aquí atrás en la nuca de una morrita, nos reventamos una vez así como un ojo… Como el ojo de que todo… El del dólar. El del dólar, güey. Ah, pum, pum, pum. Y este… Y sí, a esa le cobré… Como 650. ¿650? No, sí fue una buena ladita, ¿no? Manchado para ese tiempo. Güey, pero pues ya ahorita… Pero esa era también… Pero ahí ya eras el yoga fighter o todavía no? ¿Sí? Yo era como entre el corte y los rafeadas, ¿no? Ah, y Michi Micha. Michi Micha. Hasta que pegamos esa, la de Hombreasy Boys, lo logramos. Ah, güey, güey, man. Y ya hay para el real, ¿no? Ya hay para el real, güey. Ya sin detenerse. Oye… Esta bellaqués me recuerda algo que… Ya después de algo dulce, algo agridulce, ¿no? Algo… Amargo dulce, ¿no? Se me antoja algo agridulce, ¿no? Se me antoja algo para… Porque… Mira, creo que ahí viene… Ahí viene nuestro… Nuestro carnal. De una vez lo paramos… ¿Todo salió con formal plan, eh? ¿Todo salió… Después de algo agridulce? Pues vamos… ¿Vamos para dónde? Para… ¿Por algo agridulce? Vámonos. Acompáñanos, mi man. Ustedes dejense guiar por el yoga, nada más. Dejense guiar por el yoga, falla esto. Es que… ¿Qué buena, güey? Mi plana, güey. A城es... Casi un postrecito… Un postrecito con lo que llegamos, ¿no? vamos a probar la dirigente de acá, un rico reggae en el visitante la de huastecos no? huastecos 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 y la verdad es que toda la banda es chela si hay no se lo cansa si toman si se huevo la banda rastra toma, cajama, pulque y que tal las rastras de reggae, le llegaste a entrar alguna rastra de reggae ayer? para no meterme en controvertia si, de culturas que no te corresponden si, pero pues lo que, lo que, no sabes como tenia mis dreadlocks me iba a bailar zanjol acá ya uuuu ya los paso de acá con mi banda ah huevo, pero el zanjol es acá como mas que como con gana leptonosa pero mas acá mas repegados son los que se avientan acá ah si si mon, si mon obviamente yo no soy asi de pro no de tagarin pero si unos chidos la mayoría de las dolas de dancehall bueno hay muchas que tienen osea lo que estan diciendo es el paso el paso que debes de hacer ah si mon ajá huevo, entonces cuando nosotros ya llegabamos acá con los pasos uuuu hay una que dice hay una que dice tom cruz, llama tom cruz no se que no ves a los haters porque traes la raiva entonces el paso de acá como de que que andas viendo a los odiosos de tom cruz tom cruz viendo a los odiosos rayvan que la banda se pone sus negros a huevo era por los cotorreos no? saludos a la iniciativa dancehall a huevo a huevo a huevo almero vergas eh almero vergas acá mi carnal carnal mas viajes con las mas rolitas padre y ahora aqui llegamos a super mario broto es que acá mira acá es la fest es la fest no oye? que es lo chido que se acostumbra ver por este lado pues ya sabes que de este lado es la bebida de color osea tu eliges tu color por lo general pues es vodka y un color azul y un bols y un este como se llama bebida energética y una para de algo ahi no? a huevo va va? mi hermano que a todo ay cabrón pensé que era mas corto me iba a dar un perro vamos a llegar a caer aqui bien gordo mi yoga ya me iba a dar en la madre ah esta bien como quiera este pues yo creo que ha habido peores cosas si ya se han visto peores cosas aqui eso si yo creo claro osea seguramente ha habido algún malacopotama chino osea que que toca hacerle esos malacopas weera? que toca hacerle? se les invita no? se les invita cordialmente cordialmente a la gavia jajaja huevo eh que una micheladita normalita yo que una michelada? escarchadita de miguelito a con coli tajin de miguelito yo? de tajin de tajin de tajin tu padre? igual tajin y a mi tienes clamato? si? a mi me haces una con clamato limon y sala dentro que crees te recomiendo la salsa? a ver esa lleva magia inglesa salud pero va bien preparado a ver a michelada si ya no vienes preparado? si yo vengo preparado a mi da igual nada mas que de lo que leches de lo que leches a todo quieres con lo que leches de clamato y salsas a la mitad de lo que le pongas de que cerveza quieres? corona, victoria, tecate una tecatita una viki una viki 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 sabemos que cuando se viene al cotorraco de yoga se termina con un cierto grado de alcohol en las venas no mi mai? la ultima vez si nos echamos unas chelas no? y buenas wey ahí yo me quedé con el hocico bien caliente precisamente con otra con la amiga güera de allá es que las micheladas estas de acuerdo que si hay una mujer güera en el establecimiento te da mas confianza no? como que la güera la sabe preparar chida sabes que no se le va a pasar la mano el monto la cantidad exacta güey si no? acabando de grabarnos pusimos una buena una buena parrandita siempre es eso no? como que comer chido, beber chido pasarla chido la vida tal cual te acabas de escribir jajajaja muy bien yo que era como de maquinita no? antes porque veo al Donkey Kong al Donkey Kong veo al Koopa allá atrás al Bowser bueno los personajes de acá también vemos al Club América de varias acá también es el personaje de Jesucristo hay dos tipos de personajes también está Jesucristo y el cuadrito también este cuadrito es osea puede ser este o el de Scarface el huevo del Scarface o el de los perros el de los perros jugando acá a su villarcito pero he visto mucho este el de todos juntos como que ya la banda este como que hay que actualizar ese como que acá con unos personajes mexicanos entonces a quien pondrías a Kevin May? ahí pondríamos este en vez de Mayden Monroe que mis concho mexicano sería pues yo creo que es que todavía vive no? que todavía vive Sasha Montenegro Sasha Montenegro estaba Vigoras Vigoras no? pero pondría a la Sasha Montenegro o a la Leticia Perdigon ya más bien especializado no pero bueno hablando de cine de pichera pues top en nombres que son top a huevo si estaría chido por ejemplo no he visto la versión estaría así como Cantinflas Pedro Infante clavillazo yo creo que si existe ese cuadro en el Zócalo todos como acá el Chabel eso estaría padre si 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 el Chabelo ya no víboras ese si ya no Chabelo ya pues descansa ya que ya varios de esa de toda esa clínica de esa camada va? si nada más anda por ahí el César Costa se anda aferrando todavía anda ahí wey se me está aferrando pero se ve que el César Costa tomaba aguita mineral si después del concepto decía me puedes dar una club soda acá no? o una este con suetercito aquí o una coca con vainilla acá no? si siento que por eso el señor porque ve al Alberto Básquet de que fuma un chingo y se ve que también la ceniza la guarda si porque tiene la voz acá se ve que la guarda tiene la voz así tiene el doble uso no? tiene la voz acá que dices ah esa voz solo te la da el aluminio solo te la da el aluminio esa tonalidad soprano barito no? barito no? barito no es con la luna claro hermano así no? hasta se ve que este cara que habla le truena no? como cuando aprietas la lata lo sufre así como la orca no? si la orca se queda así doblado pero bueno saludos al maestro al maestro al maestro Alberto Básquet es un homenaje un bonito homenaje un bonito homenaje al maestro Alberto Básquet que rock and roll si rock and roll si igual su dejó herencia no? doña Alejandra Guzmán si dejó como la misma escuela si la misma escuelita con la escuela del rock and roll mexicano tus jefes son de acá de desmadrozones? no? desmadrozones? seguiste la escuela o tu fuiste el primero? no mames no yo soy el primero de mi de mi familia mi jefe es super tranqui trabajador machin si hasta ahorita que le gira tu jefe wey? mi jefe es comerciante ahí en el centro histórico a huevo wey está en un local de de electrónicos o sea bocinas radios este por toda esa calle donde venden acá en la república del salvador casi llegando al daco ah huevo pegado a este lado ahí está mi jefe ya lleva varios años ahí y hasta ahora en esta chamba es que medio que se me ha destrampado el señor ah si? si desde que he llegado sin avisar los sábados o de acá ajá y este me encuentro un sabedich en la mesa con una con un peña fiel una piñada uuuu una piñada y un vasito digo no mi jefe ya se se la gozó se la gozó se gozó bien y le gusta ese como que el el vodquita pero si mis jefe son bien relax wey tengo tíos desmadrosis ah huevo si si tengo un par de tíos desmadrosos y tu carnal también relax y tías y tías también si del lado de del otro lado o que pedotas de acá osea pedotas de la rumba las tías que de morros hablan con groserías las tías no? no se haga pendejo no se haga pendejo no se haga pendejo te sacaban a bailar salsa no? tu tía claro pero si hay mas tíos locochones yo tengo tíos que son locochones osea no soy el primo de la familia pero si ya de los primos como si destaque en el desmadre y en otras cosas si a huevo afortunadamente nada mas en puras mamadas pero si en la party si y que crees que ya bajito el peine ya en esta epoca ya varios primos ya somos un crew ah huevo osea ya tengo a los que se van a caer son varios que después del abrazo navideño si de que hay un grupo que no estan los tíos y ahi que pedo si a huevo y si la banda le late mas relax sano corito sano con mi primo luca comiendo un manguito la mata full de majo no? algo relax un corito sano corito sano si es como debes hacer con la familia no? si wey que algo bien como ahorita mi maia hay un cotito sano relax tranquilo no es una chelita una maia chelita nada mas para nada mas para tu sabes para medir nada mas para tener la muela nada mas para tener la muela para medir el ácido estoy bien del ácido úrico wey si? andas bien andas bien wey ando bien wey a huevo es la tecatita muchas gracias muchas gracias muchas gracias que tenga una michelada en este vaso es señal de que ya vas a llegar hasta el culo a tu casa wey es una señal no mames huele a como me recuerda a mi a paso este año fui tío pedotas wey según y me iba a alivianar wey pero pues no me aliviané wey no me aliviané wey no me aliviané wey no no es cierto pero no este yo te conozco tus etapas de bien tranquilo wey te viste dos tres etapas aca de toño eh de toño te viste a Carlos Cochón también en este ultimo tlaloc no tomaba wey andaba no mames en la relajada andaba a capa caida por otros asuntos ajajaja pero chido como de salud de decir a huev vamos hacia adelante andabas aca esa no? wey me toca una diez no no ati espero el pinche domingo para ir a michelar maker x a huevo. Eso, uno es adicto más a eso que a otra cosa, al corteo. Ajá, a todo lo que conlleva sentarte a chingarte una michelada, así, güey. Sí, 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 a lo social, ¿no? Porque si uno fuera, ya justificado nuestro alcoholismo, ¿no? Si uno fuera alcohólico, güey, andaría, pues, ahí solo. Por el calor, pero no, sí, por la compañía, por la banda, güey. Imagínate, uno viene acá a ver al yoga, una hora y media de camino y ves el yoga y te da gusto y dices, mínimo, mismo que no me chingo, una chela o dos o tres, y dices, claro, no sabemos. Dependiendo, hay cómo se vaya a poner el pedo. Me supo como, ya ves que ya te la ganas que acabas de chambear. Sí. Es que te sabe, te sabe envergo el traguito. Es que te sabe el fruto de tu sudor, ¿no? El fruto de tu esfuerzo, sí, güey, de tu vientre Jesús, güey. Fíjate que aparte de la sal que trae, la de tu sudor, ¿no? Sí, güey, el sudor de tu frente, sí, güey. Es lo que le da el sabor. Es lo que le da el sabor. Tú cuando estás acá en el concierto, güey, que pisteas o no te late o te echas un gallo, ¿qué es tu...? O sea, qué es lo de que disfrutas arriba del escenario. O sea, bien, sí ando tomando, subirme un tequilita blanco, ¿no? Mientras le doy. ¿Qué tequilita blanco te trepas ahí? ¿Un julito o qué? Un julio, un dobel, un campo azul, también. O sea, lo que haya ahí, como hasta centenario, ¿no? Ah, güey. Un centenario blanco no lo chingamos, no hay pedo. Y eso me gusta como durante el show estar tequiliano. ¿Y para qué? ¿Para que se abra como la gargantita o qué? Como que sientes rico, o sea, y no te sientes pesado como si estuvieras pisando chévere. Sí, porque si no, ¿qué queda rola? Brinca y brinca, el baile, y hasta acá cada rato. Pero tú no tequilitas como lo más relaj que te puede. Ah, a mí me gusta, ¿no? La neta. Ah, güey, güey, güey. Y pues, eh, se puede uno, dos, tres, antes de subirse. Ah, güey. No subirse muy loco porque ya me ha pasado, güey. Que te pasas de copitas, güey. O sea, una acá que se pueda contar o que te quieras contar acá para la banda, una de esas que te hayas pasado las copitas en el escenario. No, bien feo, güey. Porque pasa, desgraciadamente pasa, ¿no, güey? Uno que es. Un día que rapide con telepatía, güey. A ver. Estaba bien pedo, es que tomé, era mi cumpleaños, era ese pedo, es a esas épocas y tuve tomado. Tú eres, es que se le abre el cumpleaños una semanita, ¿no? Sí, como mucho, güey. Entonces, iba mal, güey, ya para el concierto, ya iba, ya iba pedón. Y según, de camino de mi barrio para acá, para, para el venue, según me iba a echar una jeta y pues no pude, güey. Entonces, llegué en vivo, llegué a loquear más, llegué a tomar más, a loquear más. Antes me salía, y me salía muy bien, pero esta vez ya me tocó la de que, según yo le estaba dando, nada, güey, les estaba mandando las rimas por Bluetooth, güey. No conectaron, güey, es que no conectaron, fueron los que no conectaron. No, chido que me agarraron la onda, como de, ay, mi borracho favorito, ya bájenlo. ¿Y qué tal? Tuvo culero. Al otro día, al otro día como. Fue cuando me fui a Rija. ¿Sí? Sí, fue cuando dije, no, pues ya, ya, ya está este pasándose. Sí, ya me ganó, ya me ganó, ya me ganó, ya me ganó. Sí, entonces ya, pues, no, ya te subes, o sea, entonadón, chido, para andar, no, pero para darle más espectáculo a la banda. Ah, no, sí, sí, sí. De dedicadito, de, ay, ¿de quién sigue el niño? Sí, es de. Para que ya subas a darle, como, puche, Vicente Fernández, para que la banda diga que ya. A huevos, está chido. Y eso sí, porque, pues, la neta, yo mi show no es de que me quede ahí parado, ¿no? Sí, es de que te desgastas, ¿no? Sí, es de estarle brincando, estarle bailando, bajarse con la banda interactora. Entonces, sí, es un desgastito ahí. Yo te he visto un par de veces, el chido, sí, la, la da toda el profe yoga, ¿eh? La rifa machina del escenario, mi carna. Sí, ojalá y, este, pues, todavía, este, nos dé, ¿no? Para, yo, una chela me entona, dos tranquilitas y chido. Y abajo, pues, ya celebras y te pones chido. Sí, ya que te lo ganas. Pero sí, está cabrón, este, ya, ya está, pues, a estas alturas, güey, como, te puede traicionar. Y ya le tienes que dar también a la gente, pues, un buen espectáculo, que se merece, ¿no? Sí, pero, o sea, va a haber varios que van a estar chatos conmigo, perdóname. Se va a reponer yoga, se va a reponer, se va a reponer cada una de esas. A huevo. Contratarse en... El teléfono es para contrataciones, si no vayan a mandar mensajes, esos culeros que están de moda, güey. No, profe. Sí, sí. Que le ponen a la banda, qué buena rola, ojalá nunca salga. Bueno, a mí se quería decir las fotos de la de Nick Pic que te mandaran por el WhatsApp, pero ya sé qué mensajes, ya que sé qué mensajes hablabas. Sí, unos culeros. De esos mensajes de, a mí me ha parecido mucho en la publicidad de TikTok, como que hay bandita que va empezando y se paga su publicidad. Para que llegue más público. Para que llegue más público. Y esos comentarios, así como ese que dijiste ahorita, ¿no? De que el alcerón viejón. Alcerón viejón, sí, güey. Se apagó el cerro. El cerro, viejón. No, son como de corrido tumbado. Ajá, como esos corridones de morrillos que no la arman y que no la traen por acá. Me dieron ganas de tapar un bote, ¿no? ¿Te cuesta? Me dieron ganas de tapar un bote, ¿no? Me dieron ganas de tapar un bote y apagar la bocina. Sí, güey. Sí, güey. Dicha banda se le, este. Vi varios, vi uno de un colombiano, ¿no? Que se puso como que canta un corrido tumbado. Pero le anda echando. Ah, sí. Tiene mucha voz. Ah, sí. Y la voz como de, espérate, hermano. Usted no le sabe. Y de por sí, es tan raro los corridos, este, chilangos, ¿no? Sí. Están raro. Corridos chilangos. Corridos chilangos, viejón. Y aparte, los corridos. Debe haber alguien que ya le salió chido. Pero, o sea, pero que no. Porque los corridos chilangos siguen siendo una invitación de los de acá, ¿no? Contratas unos güeyes que viste ahí en pinches de topilejo, güey. Claro. Ya te los traes y llegan. Y llegan a hablar. Vamos, 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 ya les voy a dar a hablar con eso, manito, éxito, que vamos a hacer con el sistema que sigue. Y dices, no, mames, cabrón, tú no hablas así, güey, en tu vida diaria, güey. No están hablando así, güey. Sí. Y a mí me tocó un tendero, por ejemplo, el sábado pasado. ¿Qué onda, viejón? ¿Qué le voy a servir? No, pues nada más dos de un mix, güey. Sí, un mix roja de diario, un mix roja de todo. Ay, cabrón. Tabaco, tabaco, viejón, pa' que le caiga. Tabaco, viejón. Eso también pasa siempre que tienes, cuando ya te ves a las redes sociales, ¿no? Te topas con la realidad, mi madre. O sea, si tu amigo te motiva y te dice, ah, tú le cantas o tú eres cagado, güey. O tú acá, tú sacas tu podcast y ya lo sabes, lo subes y ahí te topas con la realidad de la banda que te dice. Pero desde ahí uno tiene que saber que se está prestando, ¿no? Sí, sí, desde que lo subes tú te prestas a que te hagan cagada. No me acuerdo, solo una vez me tocó, este... ¿Te tocó así comentarios acá de ese tipo? Hace mucho, mucho. Del con esa rola llegarás muy cerca, bro. Sí, tienes mucho talento, falta ver pa' qué. Me tocó muy feo porque la verdad sí estaban culitas mis rolas, o sea, no es mal, pero pues estaban bien culeras, güey. No, o sea, eran rolas que debían llevar autotune y no sabíamos qué era. Ni cómo se compraban, ni cómo se ponían. ¿Eso cuándo tiene eso, güey? No mames, tiene todos los años. Año y medio, año y medio, año y medio, año y medio. Está como dos años. No, ya tiene un ratón, ratón vaquero. Sí, tus inicios, los inicios de que era el yoga. Sí. Y este, de repente sí fue como, pues, subí un video que yo pensé que iba a ser puta el que me iba a... El de la viralidad, ¿no? El chido, el del trap, ¿no? Porque pues era eso, le queríamos pegar como al trap, pues, ¿no? Y no sabían ni qué pedo. Entonces, este, hicimos el video y dijimos, no, con esta madre acá, y no, güey, o sea, culero. Fuimos a ver un compa que se rompió la cadera en ese tiempo, así, machín. Y este, lo fuimos a ver y te lo juro, güey, pasamos seis horas, un poquito más, leyendo comentarios culeros. No mames, güey. Sí, güey, yo bien, no me sentía bien mal, güey. O sea, el chido es que... Pero nada, está para abajo, ¿no? Pero si eran muchos comentarios culeros. ¿Y dos, tres buenos o qué? ¿Dos, tres? No, todos tenían razón, güey. En ese momento sentí feo porque pensé yo que... Sí, que ellos estaban mal. No, güey, o sea, no, o sea, sí. Tenían razón, chale. Tenían la razón, chale. Pero te hicieron crecer. Claro, machín. Y de ahí fue cuando dije, güey, no le vuelvo a prestar ni una hora más de mi vida a leer estas malas. O sea, ya esto fue lo que le presté. Y ya no... Un chingo, hermano. Pues tú ya no te agachas, o sea, tú ya no lees nada acá, ni verga, o sí, de pronto sí. Si está muy cábula, si está lo suficientemente cábula para llamarme atención, lo contesto de la misma manera. Ajá, sí, sí. La banda como... Es más, si era de mal pedo, la banda hasta acá decía, no, mamá. Sí, sí, sí. Un chico torrón, es chistorete. Este don es chistorete. Y ya como que, ja, 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 saludos, mi yo. Sí, a huevo. Sí, ya baja la atención. Sí, baja un poquito el tono, güey, ¿no? Sí, sí. Al principio sí era en gachare, me gustaba un poquito ahí como medio jugar con la raza, pero no, ya no. A huevo. Ya es muy raro, es muy raro, salvo que esté muy puesto también algo, ¿no? De que te comentan algo y la foto está de lujazo, que dices... Hay para responderle algo chido, sí, sí, sí. Estás puesto, güey. Luego también se ponen de pechito y uno lo tiene que aprovechar, ¿no? Sí, ahorita tú no dices ni modo que no, güey. Sí, a huevo. Yo creo que no te ponga un apodo bien culero, güey, ¿no? Y que te lo lleves así, ya, para siempre, güey, ¿no? Que sea yo quien te ponga... No, eso es bonito. Poner un buen apodo creo que es uno de los mejores honores que te puede dar la vida. O sea, que tú vas a un güey y que le pongas un apodo y después toda la banda se lo diga. No, mami, es un honorsazo, eres Dios, güey. O sea, estás nombrando a alguien que como todo el pueblo lo va a llamar, güey. Y es muy raro que se lo quiten. Sí, güey, es difícil. Un buen apodo, no, mami, yo te lo quitas, güey. Entonces, pues eso, ¿no? Cuando sí hay jueguito, como hay juego ahí para Ticotorrer, pero cuando veo que es algo feyollón, No, no le doy a mí. Sí, ya ni le das acá. No, pues nada, porque te contagia a los demás, ¿no? Sí, a huevo. Como que dicen, ah, esa es la manera más fácil de... Sí. No, hermano, la manera más fácil es, este, en un pinche conciente, hijo. A huevo, a huevo. Es la manera más apagando tu pinche cobre. A huevo, a huevo, a huevo. Descargando el perro disco. Es esa. No le play al video, eso. Es esa, mami, es esa. No me quiero cotorrear tanto. ¿Tú qué dejarías primero, la carne o el pisto? No, pues el pisto, no, güey. Sí. Bueno, ya alguna vez fui vegetariano, güey. ¿Y qué? No, a ver. Seis años, güey. No, mami, ¿seis años? Sí, cuando era Gangsta Parade. Ah, sí, güey. Cuando era Gangsta Parade. A ver, ¿y por qué? ¿Y por qué fue ese pedo, güey? Fue acá, que traíamos la onda por un brother que era... Conectabas con la naturaleza más acá. Era Krishna del Carmen Machín. Y él era así, súper vegan, güey. Y nos empezó a hablar como con... Sacaba sus... ¿Los convenció, güey? Sí, güey. Dijimos, ah, sí, la vida está chido, güey. Y yo fui el que más duré. Bueno, otro perdedor ahí. Pero de verdad, él sí que te quedó afectado, güey. ¿Ah, sí? Sí que se quedó arriba, güey. No mames. Yo sí alcancé a volver a comer la carne, güey. Y yo me digo, ah, eres un humano a huevo. ¿Y ese güey qué hizo? O sea, ¿qué sigue acá? No, sigue en su alucín. O sea, ahorita ya no es el vegano, pero agarra ya cualquier alucín. Ah, güey, sí, sí. O sea, ya seguro este es sanador, ¿no? Sí, 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 un pedo de esos. O sea, coaching de... De algo, o sea, de esa manera como que... Anda haciendo mamar. ¿Quién no se está portando? Esa madre de que dan de coaching, te está dando un año de una cosa y el otro año ya es de otra. Y el otro año ya es de otra. Sí, a huevo. No, güey, algo está haciendo este canal. Pero no, nosotros aguantamos un rato. De hecho, el D también lo intentó. No mames. Que está chido, o sea, porque en una utopía, güey, sería lo ideal, güey. O sea, no comernos entre nosotros, pero... Pues no, es así, güey. Entonces ahorita hay que adaptarnos. Mad Max, aquí el Mad Max. Nos tocó, nos tocó en esta época, me lloro. O sea, tampoco me voy a chingar un tlacuache, ¿no? Porque me quedó como un homie. Pero ya me chingó un gato y no quería. Un poquito de gato, sí, güey. Yo sin querer, ¿no? Pero ya te tocó también, mi madre. Discúlpame. Discúlpame, mi cara. Sí, güey. Sí, pero pues la neta, o sea, imagina, era más claro porque yo tenía que hacer un guisado y en la parte el de carne, ¿no? O sea, y fue así como que si yo envía a mi jefa, me dijo, no, ya chingas a la carne. Es acá, güey. Como si no eras gasto, gente. Como si no eras gasto. Y ya dejaste hasta la universidad y bien ver, así que patas pa' que... Y me fui como el chavo del ocho con mi sábana. No mames, acá, tu guarito de escoba, güey. Sí, a veganear, güey. A hacerle al pendejo. No, el día que me comí mi primer tamal, güey. No mames. No, porque no trae carne. Ah, pero qué tal la manteca. ¿Y qué tal? Ahí recaíste. Vamos a caber en el hospital, güey. Ah, sí, güey. Es que te haces bien frágil. Eso es lo que la banda no te... Sacabas en el hospital de horrible, güey. Pero qué tío, güey. Que de ahí renací carnívoro. Entonces, ya dije, no, a mí no me vuelvo a pasar. Ya renací bien carnívoro, güey. Ay, sí, fue por pobre. O sea, fue al revés. O sea, tuve que comer carne porque era lo que había, güey. Ajá, sí, sí. No te podías cuidar. Te ibas al metro y por veinte baros. Era un pendejo. Era un pendejo. Me duele mi cara sin trabajo. Estaba desvaliendo ultraverga. Sí, sí. Pues decía, no mames, ¿una gordita de a diez? ¿O tú qué te vas a hacer? Ajá, ¿qué te vas a hacer? Sí, con diez pesos. A ver, come vegano con diez pesos, cabrón. Que no se... Por darle mordidas a una lechuga, güey. La gordita con quesillo ya quince ponte. No, pues cállate la puta. Sí, o sea, fue carnívoro por pobre. Fue al revés, ¿sabes? Ajá. Salud para la banda que lo mantiene real, eh. O sea, mis respetos. Y que no anda mamando. O sea, que no quiere acá volver a... Que convertirte, pues. No, si no es el tu pedo, pues ya, güey. Disfrútalo y gracias. O sea, yo te lo agradezco. No, porque tú le vas a la América. Quieres que todos traigan el jersey, ¿no? Sí, a huevo. No es así. No es así, padre. Pues esto aquí... La alineación campeona de la América, eh. Sí, creo que es la alineación bicampeona de la América. Sí, no me equivoco, hay que nos diga la banda que le sabe. Corren chiquitos. De quiñones, sí, güey. Es que es atleta, ¿no? Es fuerza. Algo riquis, ¿no? Riqui ricón, riqui ricón. Muy rifado, mi yoga. No, algo bien, eh. Esa casa se ve bastante fresona, acá con tus lucecitos. Me gusta con la luz. Tú ya llegaste al siguiente nivel. Tú ya haces el siguiente paso que dijiste. Ya, más te micheladas. Vamos a darle acá una palomita. Sí, la paloma. Ahora sí que... Yo vi cuando le echaron de tequila a mi yoga. Yo vi que te echaron así de tequila, pero dice el profe yoga. No, tal vez más bien... No, no, no. ¿Una soda o qué? Más bien ahí le diste al... A ver, a ver, a ver, pruébale. Más bien hay que darle una revol... Un buen revoltijo, güey. A ver qué tal. O sí le sigue haciendo falta a mi yoga. ¿Le sigue haciendo falta de tequila? Este, es que pues yo ya le gustó muy específico. Es que sí, ya... No, no es que está rico, pero... Sí, por eso me gusta más específico. Ay, no, no sé... ¿Cómo es? ¿Nos puedes pasar el frasco aquí para ponérselo aquí a...? ¿Dónde está? ¿Nos lo pasas acá, comadre? ¿Se puede? Una vez, mira ahí está. ¿Otro chocito? Que le tome más, iba a que le tome más. Sí, mi yoga. Sí, sácalos el frasco, ¿no se puede? Sácalos el frasco, güey. Más chido. A ver. Ahí que la güey nos trata acá de maravilla. No hay carencia, sácalo el frasco, ya quise. Ahora sí va a ser el yoga, falla. ¿Es verdad? No, algo muy rico, ¿no? Sí, güey, no, machín. Y me voy a caer de todo, ¿eh? Aquí también en tu agua, tu brujo, tus jarritos, tus chicharrones. Claro. Tus peces, güey. ¿Cómo tiene el pez payaso, madre? Llegas acá a preguntar por todo, ¿no? ¡Uh, ah! ¿También los vende? ¿Lo quieres frito o crudo? ¿También vende el marisco, sí? Claro. Mira, no, y aparte ya. Estacionadas con camarón fresca. Estacionamiento de carros y motos también aquí. Y paquetería de 3x25, güey, se guardan mochilas, cascos, chamarras. Por ejemplo, ¿cuánto está la estacionada de la moto? ¿La estacionada de moto? 30. 30 para ya. ¿Pero traigo placas de aquí del estado igual? Ah, va. Dí que traes placas. Ya, dí que traes placas, güey. Porque aquí no se usa mucho. ¿Y 3x100 los de qué? ¿Tres por cien los de...? Son azules, la promo. Ah, esa qué. ¿Tres azules por cien? Ajá, son mayores. No, mames, ¿tres azulitos por cien, güey? Ajá, pero bien cargados. Está bien, está bien. No, mames, está bien verga, güey. Está chido. O sea, imagínate, traes 200. No. Ya coronaste. Estás hablando como imbécil, güey. Si llegas y empiezo a hacer... ¿También para otra promo? Si es igual de tu tamaño, 3x250. ¿Tres azulitos por dos cien? No, mames, está bien, güey. No, güey, no, mames. No me digan, yo jalo. Está bien verga. Medio litro. ¿300 varitos, güey? Ya depende de tu sed. Sí, sí, ya depende de la sed que traigas. Ya es tu sed que traigas. ¿Pero 300 varitos? No, güey, no, mames, la vive es machín aquí, güey. Gacho. Hasta traerías con unos colmillitos acá azules, los que nunca salieron en las abritas, el colmillito azul. ¿Pero qué crees que es el más pegado, eh? ¿Estos son los que bujan aquí en este lado? Yo es el que veo que está más... con los niños que tienen los dientes igual, así como plateados como yo. Es el que traen. ¿Qué? El chetito azul, cheto azul. Sí, güey, más acá, más fentaminoso, ¿no, güey? Más este, más Heisenberg. Sí, güey. Más Heisenberg. Más Heisenberg, ese cheto, güey. No, pues se va a quedar así, ya se ha hecho por el hombre, ese ya no lo hizo 10ito, güey, ma. Algo bien. Sí, güey. Espero que puedan, los que nos están viendo, que tengan un lugar así cerca de ellos. Ojalá que sí, mi mai. Y acá este. Me los bendiga, adiós. Y si no lo tienen, güey, pues que le caigan aquí este recorrido que nos dio Jogafair. Claro. Tour gastronómico, a ver la impulsora. Llegamos a ir por nuestros chetitos de a 10. Y de ahí. Conocen el bici-taxi. El bici-taxi, mai. Creo que es un tour. ¿Qué? ¿Cuánto le recomiendas venir a la banda para que la pase chido? ¿Con cuánta feria, güey, aquí? Este. Comidita, bebidita. La neta, la neta, la neta, la neta, o sea, si ya conoces y vas a la segura. Sí. Nosotros porque estuvimos a la segura picando. Yo creo que con una mano plano estás pero un mes, güey. Posiblemente te quede ahí un. Sí, un pellizquillo. O sea, tu bici-taxi. Sí, a huevo, sí. Para regresarte. Claro, Teresa, para tu bici-taxi. 25 pesos. Sí, yo creo que sí, con una manita que venga acá. 4,75. Es más, hasta yo creo que unos siete varitos bien administrados con una morrita. Claro, sí. O sea, si ya vienes con la morrisay, un sieteito. Sí, bueno. Porque ya le suma sus dos azulitos. Sí, sus dos azulitos, su promo. Pero como hay promoción, ya se logró. Mi mai, qué gustazo, mi yoga, como siempre. Pero, hermano, algo bien. Está bien, verga, toparnos acá, carnal, ya saben, acá con el yoga, seguramente seguiremos haciendo más videos porque lo pide la bandita de Lato Un Chingo. Y van acá en el Radio Bajeros, Aparte de tu música, en el Radio Bajeros todos los jueves en el canal de Hola Robot. En el canal de Hola Robot, aparte de las 7 PM, hay que hagan a los envíos Radio Bajeros, la radio, pues la radio del pueblo. Ah, huevo, la radio del pueblo, y pues lo que, otra de las cosas que les sabe machina aquí al profe, pues la música. La música acá por todos lados. Pero acá, ya seguimos acá, eventos acá en el estadio. En el estadio, ahorita se paró. ¿Crees como yo que aprovechas acá? Aprovechamos un poquito la zona, ahorita está, la verdad nos detuvimos porque pues necesitamos sacar lo nuevo, que en diciembre ya podemos salir con lo nuevo. Ah, huevo, se viene lo nuevo. Y que vamos a empezar el año haciendo eventitos fuertes por acá. Que acá la verdad la banda le gusta divertirse, pasarlo chido y jalar machín. Muchas gracias a toda la pandilla. Bueno, que vayas a tener y te caigo y se arquece arme rígido. Algo bien, hermano. Váyanla a ver en vivo acá el profe llégase la rifa machín de huevos, ¿eh? Sí, eso damos la playa de la machín. Mi May, muchas gracias, güey. Qué fiche gustoso. Aparte, ¿qué seguiremos pisteando? Esto, ustedes lo están viendo, son alrededor de la medianoche, pero nosotros vamos a acabar ya. A ver. A ver un shot para que aguante más. No me digan eso. Esto me va a mandar al baño. Ya empezaron los retos, güey. No me hagan eso, güey. A ver. Ay, muchas gracias, comadre. No, no, no. Te están dando el servicio completo, ya dimos cuando le entre, ¿no? Se ve mal. ¿La comadre pancha? A ver, comadre pancha. No, hombre. No, lo bueno de esto es que, este, como te decía, ya me, ya me tomé mi brazo. Sí, ya le diste chido. Sí, ya, porque si no. Ah, cabrón, ¿eh? Puede estar restaurando este caballito. Ah, perry, ¿eh? Ah, perry, Elis. Con esto despedimos. Acá está tu gastronómico, profe Yoga Fire. Muchas gracias. Ya se la saben. Allá andamos por todos lados, mi May, ¿eh? Claro que sí. Saludcita. Saludcita, de la buena. Buenas noches. ¡Au! ¿Estaba chido, ya? ¡Aquí, a ver, a ver! ¡Aquí, a ver, a ver! ¡Aquí, a ver! ¡Se enterizó la piel! ¡Se enterizó la piel, va! ¡Aquí, a ver! ¡Aquí, a ver! ¡Aquí, a ver! ¡Aquí, a ver! CC por Antarctica Films Argentina